Mediante labores de patrullaje, la policía capturó a un presunto delincuente que momentos antes habría hurtado varios electrodomésticos a una mujer en el barrio Los Fundadores en Valledupar. El detenido fue identificado como Jorge García, de 23 años, a quien le hallaron en su poder un televisor de 50 pulgadas y un computador de mesa, que harían parte de los elementos hurtados en un inmueble del sector. García fue dejado a disposición de la Fiscalía como presunto responsable de hurto, por lo que deberá responder en audiencia ante un juez con funciones de control de garantías.